Como atletas que somos, lo primero es agradecer a la Diputación de Burgos, a Ibercaja y a Tapuerca que podamos correr en ese paraíso que al final representa muchos valeros culturales, mucho esfuerzo de todo el voluntariado que realiza para tener ese circuito que tenemos y bueno, ahora me he levantado como siempre a la misma hora y he visto el termómetro y ya veo 3 grados menos, así que ya empieza el frío, ya empieza lo que caracteriza este cross que es de dureza, de inicio de año y bueno, al final para nosotros es una locura tener el mejor cross del mundo en casa y con tu gente, así que estamos con muchas ganas y muy motivados para poder afrontar este cross e intentaremos dar lo mejor posible en este cross y a ver lo que tenemos porque es el primer cross del año pero bueno, al final siempre sacamos todos los atletas el mejor nivel en este cross porque ya te digo, te impulsa a sacar tu máximo rendimiento y con muchas ganas de afrontar este cross ya que todo el atletismo, bueno, burgalés, nacional e internacional tiene este cross en rojo en el calendario y bueno, está siempre el cross de Atapuerca en todo el año, en el calendario de todo el año y bueno, vendrá mucha gente con muchas ganas y se lo pondremos muy difícil los atletas burgaleses. Ya lo ha dicho Dani todo, la verdad, pero bueno, agradecer a las instituciones que hacen posible que tengamos este cross cada año aquí para nosotros es un placer seguir viendo cómo crece el cross de Atapuerca, que llevamos corriéndolo desde que éramos muy pequeños y ahora nos sentimos un poco embajadores del cross y para nosotros es muy especial y bueno, como ha dicho Dani, todavía estamos empezando la temporada, así que venimos un poco siempre con incertidumbre este cross pero siempre con mucha ilusión, con muchas ganas de correr, de hacerlo lo mejor posible y de disfrutar de este circuito que es increíble, de la organización que cada año se supera y nada, pues animar a todo el mundo a participar en el cross y si no participan a animarse a ir a verlo porque es un espectáculo que tenemos aquí al lado de casa y que hay que aprovechar y si no, pues seguirlo a través de la televisión que también es una buena opción y también tiene una cobertura excelente, así que nada, nosotros tenemos muchas ganas de que llegue el domingo para estar en la campa de Atapuerca y dar lo mejor de nosotros otro año más. A todos, creo que mis compañeros han dicho todo, nosotros tenemos siempre en rojo marcado el cross de Atapuerca, siempre es especial, siempre nos pilla un poco a principio de temporada y es la incertidumbre de cómo estamos de forma pero siempre damos el 100% y nada, quería agradecer el esfuerzo que tienen que hacer tanto los organizadores como los patrocinadores, como Atapuerca, como la difusión que hace la prensa para que llevemos al cross de Atapuerca, no solo a nivel nacional estar entre los mejores sino a nivel internacional ser una categoría oro y no es fácil que año tras año Atapuerca se esfuerce en mejorar, en llevarnos el nombre de Atapuerca a los rincones del mundo y ser un ejemplo para todos y nada, yo solo quería animar a los burgaleses que aunque hemos visto que la climatología va a ser dura pero bueno, yo creo que es la esencia de este cross, que se acerquen a Atapuerca a participar en el cross popular o a nivel en las pruebas federadas pero que se animen a verlo si no es a competir porque yo creo que no todos los días se puede ver un cross de este nivel y los burgaleses que se animen a acercarse a Atapuerca porque lo tenemos a escasos metros de Burgos y creo que no todos los días se puede ver una prueba de este tipo así que nada, nosotros daremos lo mejor de nosotros o intentaremos y otro año más disfrutaremos de este cross Buenos días, pues como bien han dicho mis compañeros, muy poco más que añadir dar las gracias un año más por hacer esto posible, que es un enorme y se agradece el esfuerzo la verdad, de cara al público, a los atletas, a la organización y nada, un año más iremos a competir, a disfrutar, a volver a dar esas 5 o 4 vueltas de rigor a ese magnífico circuito y nada, como bien han dicho, animar a la gente a ver, a disfrutar, a animar, a llevar en volante a sus atletas que la verdad que lo agradecemos mucho y nada, un año más, el cross de Atapuerca siendo uno de los mejores Nada, agradecer sobre todo y poner en valor la labor de todos los voluntarios la palabra es ilusión, ilusión por correr en casa, ilusión por correr con los mejores ilusión por correr con tu familia al lado ilusión por demostrar el estado de forma ante los tuyos, ante tu gente y bueno, pues con muchas ganas y muy agradecido de poder estar aquí otro año más presentando la mejor prueba de campo a través a nivel nacional